Hay un Twitter, precisamente del Ministerio Público, que abrió investigación preliminar contra esta servidora Jennifer Bustamante Moriti, quien habría facilitado la fuga hacia el Ecuador del ex juez Inostresa. Vamos con el segundo, que es la investigación será dirigida por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Zarumilla, a cargo del fiscal Ausberto Iparraguirre, por los presuntos delitos de encubrimiento de personas y omisión de actos funcionarios.